Buenas, buenas. Buenas, buenas. Sí, gracias. Deme un segundo. Vamos a compartir. ¿Me confirman que puedan ver? Gracias. 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 Buenos días, Karen. Gracias. 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 Andy, ¿me escuchas? Sí, te escucho Si pasas un video, nos avisas Ah, estaba compartiendo un video Porque no se escucha el sonido Ok, porque le activé compartir con sonido Ah, bueno, entonces no sé por qué no lo escucho yo Voy a volverlo a ¿Usted ya empezó? ¿No, Andy? ¿Ya se está? ¿Ya está en sesión usted? ¿Ya empezó? Sí Ok, es que no escuchaba el audio del video Entonces me incorporé a la sesión para ver si se escuchaba Ok, entonces voy a volverlo a compartir Vamos a ver si se escucha El mundo muestra Como un eco Tiene que como que apagar algún Bien, bien, bien Bien, bien, pues entonces puedo dejar el video Y continúe Se oye con eco Danos segundos Pero si gusta Bueno, es importante ¿Es relevante el video? Era una introducción un poco De lo que iba a hablar Bueno, no sé Inténtalo una vez más a ver Lo que voy a hacer es continuar sin el video entonces Ok Bueno, chao Éxito Bueno, muchas gracias Bien, entonces vamos a continuar con el video Y después lo que hago es compartirles el enlace para que ustedes lo vean Otro video corto que les iba a mencionar Les iba a mencionar era sobre Ante de entrar propiamente al tema de privacidad No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver De Social Dilema O el dilema social Un documental buenísimo Que pueden encontrar en Netflix Yo sin duda lo recomiendo Entonces, a pesar de que es un tema que nosotros hemos venido hablando En muchas esferas Sobre el tema de la privacidad Sobre ética digital Este documental llega y nos abre los ojos Y nos dice Vean, ustedes lo que han estado hablando Tienen que poner la atención realmente Porque es algo que se necesita a nivel mundial Entonces el documental Traía el preview ahí El documental va exponiendo De forma detallada Como las diferentes plataformas Las diferentes aplicaciones Los diferentes elementos que nosotros utilizamos Dentro de ellos no llegamos a tener realmente privacidad O sea, es una utopía Que hay que poner mucha atención E incluso nos llegan y nos manipulan De tal forma para Que nosotros podamos hacer lo que ellos quieren Entonces Vamos a continuar Dentro del estudio sobre el tema de la privacidad Existen un montón de herramientas importantes Una de ellas es The Markup Que yo les voy a compartir el link Y dentro de The Markup Lo que uno hace es tomar Los diferentes sitios webs Que existen Y analizar Qué tan comprometida está nuestra privacidad Dentro de ellos Entonces yo les traigo unos pequeños ejemplos Los print screen Para que ustedes vean Más o menos De estos sitios nacionales Costarricenses Qué tan expuestos estamos Entonces El primero que tomé fue Cere Hoy Yo puse www.cerehoy Ahí en el escaneo De ellos.com Y dentro de Cere Hoy Nos podemos dar cuenta Que vean Que ellos tienen 9 trackers Dentro del sitio Es decir Que hay 9 trackers Que nos están dando cuenta Que estamos haciendo Además hay 8 complementos Que comparten los cookies O extraen los cookies De nuestros equipos Cuando estamos utilizando Cere Hoy Y algo que a mí me pareció Bastante interesante Con Cere Hoy Es que ellos están monitoreando Donde nosotros les estamos dando click Una vez que estamos navegando Entre ellos Entonces si vamos al menú Si vamos a la publicidad Que ellos ponen Ellos están monitoreando esto Con la opción que ponemos acá De website monitoring Keystone Con mouse clicks Y por supuesto Casi toda la mayoría De sitios tiene Si nos autenticamos Con Google Entonces va a tener este Cuando uno visita el sitio Entonces La información Que uno está navegando También dentro del sitio Cere Hoy Va para Facebook Y de igual forma Va para Google Para Google Es muy importante Porque por supuesto Nosotros queremos Posicionarnos dentro De este gigante Que es Y por qué les traigo Esos ejemplos Porque con Drupal Nosotros hacemos sitios Hacemos gestores de contenidos Para que la gente nos pueda ver Entonces Ahí es donde yo vengo Y les invito A reflexionar Qué tanto queremos exponer A nuestros clientes O qué tanto Queremos exponernos Nosotros como personas Otro ejemplo Que les traje Es Repretel Vean que Hay una gran diferencia Hay 30 trackers Y 45 Este Empresas Que recolectan Cookies O dejan cookies Cuando estamos navegando Dentro de ellos Y también está Facebook Y Google Que está monitoreando Los diferentes Este Movimientos Que hagamos dentro De Repretel Human Tech Cuando les hablé De Social Dilema Social Dilema Nos invita a unirnos A Human Tech Que es una comunidad Muy grande En donde estamos participando Y que nos invita A tomar conciencia Sobre la importancia De nuestra privacidad Recuerden que La moneda de cambio Más valiosa Que tenemos en este momento Cada uno de nosotros Y ustedes Es sus datos personales Esa moneda de cambio Entonces Dentro de Human Tech Tenemos dos trackers Principales Y cuatro Quizás son complementos Que ellos tienen Que se instalan Dentro del equipo Para dejar cookies O recoger cookies Hacienda Actualmente Todo el mundo Se va a conectar a Hacienda Para darse cuenta Cómo está el tema Marchamos Si me bajaron O no El marchamos Entonces vean Que aquí Yo lo que hice Fue desplegar la ventanita Él te hace un análisis Detallado Y cada una Cada una de estas opciones Si fuera aquí Cuatro, uno O estos Los podemos ver Que ellos tienen Que es Tienen un Una pestaña Para poder ver Qué tanta información Están recolectando Entonces yo Despliegué esta Y ahí lo está diciendo Que hay Este Gran probabilidad De que estas Three Party Cookies Recolecten información Y si ustedes Se dan cuenta Esto De Alphabet.in ¿Quién es? Ustedes saben De quién es esta compañía Que está registrada en bolsa Bueno Ni más ni menos Que el grandioso Gigante De la tecnología Que ahí Se las voy a dejar picando Después Tome en cuenta Un sitio Que está desarrollado Propiamente En Drupal Le comenté A un amigo Que desarrolla En Drupal Y que alguna vez Hizo un sitio Web Para esta Compañía Numar.net O la compañía Numar Y vean Que no Está tan expuesto Pero aún así Tiene Este Complementos Que te recolectan Información O sea Que están pidiendo Información Y que Tu privacidad Se ve un poquito Disminuida Y por supuesto Si queremos Posicionarlo Está el Google Analytics Que ellos lo que hacen Es también Variar Toda la información Que estamos haciendo Y cómo posicionar El sitio De forma rápida Aquí está el link Que ustedes pueden Copiar Incluso el PDF De la charla Ya está Compartido En la página De Drupal Cam Entonces Ustedes pueden Bajarlo Y después Utilizar el link Para incluso Revisar sitios Y tener Este parámetro De markup Con la herramienta Blacklight ¿Qué podemos hacer? Como les mencionaba The Human Tech Nos dice Tomemos el control Eso depende De nosotros El tema De la privacidad Entonces Dentro de las Muchas opciones Que tenemos ahí O muchos consejos Lo primero que nos dicen Es Bueno Desconectemos Las Notificaciones Que ustedes tienen En cada una De las aplicaciones Eso es lo principal Empezar a desconectarnos Para que no se den cuenta Dónde estamos Para que no exista Cerrastreo Configurar nuestro teléfono De tal forma Que Este El tema De localización El tema De los equipos Los equipos web Ya ustedes Cuando instalan Su navegador Les dice Que si quieren Activar La localización Entonces Deberíamos Desactivar esto También Dentro de los consejos Que nos dice The Human Tech Para tomar el control Es Eliminar Esas aplicaciones Que no hacen más Que controlarnos E incluso hacer De cierta forma Un lavado cerebro Para nosotros Utilizar las diferentes Redes sociales Te traje esta frase Que decía Barato Que existe Un falso dilema Entre libertad Y seguridad Este Adubo En su primera Comparecencia Pública Cuando se lo llevaron A juicio Por el tema Del monitoreo De las personas Digo Este Que la filtración De los Que no se puede Tener un 100% De seguridad Y un 100% De privacidad Es decir Yo tengo que balancear Yo tengo que exponer Entonces Él justificaba Que se estén Rastreando Las personas Que se estén Tomando Estos dispositivos Digitales Y saber Que están haciendo Lo justificaba De tal forma Para asegurar La seguridad De ellos Como nación Ahora bien Que tan bien Que tan complicados Estamos en Costa Rica Él lo aseguraba O él lo justificaba Porque esas pequeñas Concesiones Ayudaron a prevenir Ataques terroristas Entonces ¿Qué podemos hacer? Yo les recomiendo Leer Lo principal Que ustedes pueden hacer Para validar Su privacidad Es leer Leer Los contratos De términos Y condiciones De servicio Es súper Súper importante Detallar Ver Qué nos están pidiendo Que demos Recuerden Que no hay nada Gratis En la vida Si ustedes Encuentran Una aplicación Y se encuentran Un software Que les dice Es gratis Bueno No va a ser gratis Porque sus datos Personales Valen mucho Y si le piden Mucha información Ahí está El pago Que ustedes Están dando Entonces Voy a leerlo Textualmente ¿A qué información Accede el proveedor De servicio En una red social Antes de descargar Una aplicación Se sugiere leer La sección De política Privacidad Y detalle De permiso Para saber A qué se está accediendo A la plataforma Son varias aplicaciones Que acceden al micrófono A la cámara A las fotos Y en muchos casos Es necesario Para poder usarlas Como puede ocurrir En las redes sociales Pero en otros casos No Queda claro Derecho Donde quizá Donde quizá La privacidad No es tan Eficiente Dentro De los principios Orientadores Para este tema De la ética Digital Son todos Esos que ustedes Ven ahí Responsabilidad Igualdad Transparencia Libertad Autodeterminación Digital Praternidad No abarca Solo la privacidad Sino una serie De principios Que ustedes Ahí se los voy a leer Detalladamente Se debe respetar La dignidad Intimidad Privacidad De la persona El primero Segundo Se debe proteger Los derechos Neuros y Conocionales ¿Verdad? O sea Nos pueden manipular A nosotros Para que ellos Logren sus cometidos La libertad Digital Será siempre En el respeto Del prójimo Y el deber De la veracidad El Estado Cautelará Por un servicio Público Accesible Y la conigüedad Digital Recordemos Que actualmente En Costa Rica Hay una ley Que habla Sobre el tema De los datos Personales De la prueba La 8968 Y hay un montón De legislación Que aboga Por el tema De los derechos Digitales Pero no Particularmente Sobre la privacidad En general Sino sobre la privacidad Con el fuero Íntimo ¿Verdad? La sociedad Debe promover La igualdad De oportunidades Digitales El Estado Cautelará Espacios Públicos Digitales Libres Y gratuitos Siete El etos Digital Provene una ética De colaboración Y responsabilidad Social Ocho En el ámbito Digital Se debe Respetar El derecho De propiedad De legítimo Y legal El desarrollo Y la tecnología Respetará Siempre Los derechos Humanos Y diez Cada persona Es responsable Y legal De sus acciones Digitales Para no Atrasarme Con el tiempo Esto lo que Les quería Mencionar Es nuestra Responsabilidad Velar Por nuestra Privacidad Nosotros los invitamos A compartir Estas ideas Unirse al hub De ética Digital Donde estamos Constantemente Hablando De temas De privacidad Y seguridad E incluso El decálogo Que les acabo Mencionar No es algo Nuevo Es un tema Que hemos venido Hablando hace tiempo En mi podcast De ética De ética De ética De ética Nos ha hablado Mucho Sobre este tema Los invito A escucharlo Este Para que Sean parte De esta cultura Sean parte De esta responsabilidad Que nos toca Tener Para Poder Tener El Que el poder No sea De las grandes Compañías Sino nosotros Tener un poquito De poder Y poderlo Compartir De forma Eficiente Y de forma Segura O sea Nosotros O poder Generar una gran Responsabilidad El uso De las tecnologías Genera una gran Responsabilidad Y ahí es donde Tenemos que tomar En cuenta La importancia De la privacidad Vamos a construir Sitios Vamos a construir Este software Bueno pero asegurémosle Al cliente Que ellos Realmente van a tener Control de De sus datos Y la privacidad Que ellos desean Ahí les dejo Mi correo electrónico Randy.valverde Arroa gmail.com Y la forma De contactarme En twitter Como Randy Valverde Entonces De mi parte Aquí estoy de vuelta Me dicen Si tienen alguna duda O consulta Y con mucho gusto Podemos intercambiar Esta información Gracias a Karen De Oman Tech Muy bueno Ahí se habla De muchísima Información importante Y ese es El sitio El podcast Que Donde hablamos De temas Tecnológicos Con el propósito De intentar Disminuir brechas Digitales Brechas sociales Con las herramientas Digitales que tenemos Gracias Por alguna consulta Con mucho gusto Espero No haberlos aburrido Mucho La idea era Hablarles un poquito Sobre el tema La privacidad Y la importancia Que tenemos Ya les voy a pasar Importantísimo El link Para que validen Ustedes Este Los sitios Que es importantísimo Markup Blacklight Esta herramienta Les va a ayudar A que ustedes puedan Este Validar los sitios Web Que están utilizando Incluso los sitios Web Este Que van a desarrollar Que tantos Componentes Van a De privacidad Ellos me van a tomar Que tanta Información Que tantos Este Que tantos Complementos O cookies Están interveniendo En el sitio web Y IndieWeb Es muy bueno Este Dice que es Sobre ser dueño De contenido Y no depender De la comparación Web Ahí es un detalle Muy importante Porque si nosotros Queremos ser parte De la era digital Entonces hay un pequeño Precio que pagar Y ese precio Es compartir un poco Mi información Pero que tanta Información Vamos a dar Yo les comento Que particularmente En mi cuenta De Gmail Por ejemplo Yo todas las factores Digitales llegan ahí Entonces ellos Están teniendo Un análisis De todo lo que Yo compro Adquiero Fechas y demás Entonces O sea Para nadie es un secreto Que la bandeja De ustedes De Gmail Está constantemente Monitoreada Entonces ustedes dirán Bueno Utilicemos Yandex Utilicemos Incluso Dejemos de utilizar Whatsapp Porque Whatsapp Escanean las conversaciones Es un hecho Están los términos De privacidad Perdón Las condiciones De privacidad Y servicio Entonces Utilicemos Telegram Bueno Ahí estamos escogiendo No les vamos a dar Los datos A Estados Unidos Pero les vamos a dar Los datos a Rusia Entonces Es parte De qué vamos a hacer Nuevamente Yo les decía Si conocen A alguna persona Que lea la mente Si la conocen Entonces ya ni siquiera Vamos a tener privacidad Porque hay que ser claros Después de que me alertaron Me dijeron La privacidad no existe Yo creo que El único lugar Donde tenemos privacidad Realmente 100% Es lo que tenemos acá Pero Al final Si utilizamos Redes sociales Y eso nos termina Manipulando Entonces Quizás Lo que yo tenga acá Puede ser que también Sea un efecto De la manipulación O el adoctrinamiento Como se va a ver actualmente La privacidad La privacidad Es un tema muy amplio Es un tema muy muy amplio Que depende de nosotros Y va relacionado Con el tema De la ética digital Como les mencionaba Sin más No sé si alguien Tiene alguna otra pregunta O consulta Y aquí estamos Para servirles Parece que nos quedan Tres minutos Gracias José De verdad Y a los que estuvieron presentes Karen Y a Oscar Por la ayuda Ahí las disculpas Por el pequeño trazo Pero De cuando El meme se hizo presente ¿Verdad? Acuérdense de que Podemos tener internet Podemos tener Un computador Pero nada de eso Va a funcionar Si no hay Electricidad O una fuente de energía Entonces en mi caso El meme se hizo presente Y me tuve que Trabalar a San José Para poder compartir Con ustedes Y aquí estamos Qué dicha que aprendió Bastante Nuevamente a todos Ojalá que Que me Que se apunten A escuchar el podcast De T digital O pueden escuchar En todas las plataformas De podcast En Spotify Apple Y Google Y ahí hablamos Sobre muchos temas Relacionados Incluso este sábado Tenemos el estreno Del podcast Con Carlos Cantero Que es un doctor En sociología Que es parte De este movimiento Que estamos haciendo Sobre el decálogo De ética digital Sin más de mi parte Gracias a todos Y cuiden mucho La privacidad Desactiven las notificaciones Y principalmente Lean los términos De condiciones de servicio Cierren Si cierren el Facebook Cierren el WhatsApp Dejen de usar el teléfono Volvamos al Nokia 2120 Saludos a todos Gracias Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.